30 de septiembre de 1968 Carros blindados, jeeps y camiones militares salieron de Ciudad Universitaria más o menos a la una de la tarde. Una vez que los directores administrativo y del patrimonio de la UNAM recibieron, con inventario y acta, las instalaciones que durante 11 días ocupó el ejército. Dirigió el desalojo militar y la devolución el general José Hernández Toledo, que también encabezó la toma de Ciudad Universitaria por instrucciones del secretario de Defensa. Los universitarios presentes se apresuraron a recorrer Ciudad Universitaria y constataron destrozos y saqueos. No pudo saberse si en el acta de entrega se consignaron la destrucción y el robo. En un baño del último piso de la Torre de Humanidades se halló a Alcira Sous, estudiante escondida ahí desde la toma militar de Ciudad Universitaria. Muy débil, relató que se ocultó subiéndose a un excusado cada vez que se acercaban los soldados y que sobrevivió del agua que no fue cortada. Fue ella quien dejó el disco con la voz de León Felipe sonando a todo volumen por los altoparlantes de filosofía, mientras en Ciudad Universitaria avanzaban los carros blindados el pasado día 18. El Consejo Nacional de Huelga dio en filosofía una conferencia de prensa en la que declaró El desalojo de Ciudad Universitaria se debió a la presión ejercida por el pueblo y no a una solicitud de las autoridades de la Universidad Nacional. Estas nunca pidieron la intervención del ejército. Se pretendió que solicitaran su salida para humillar a la Casa de Estudios. La lucha estudiantil no pertenece a ninguna autoridad educativa. Es de los estudiantes y el pueblo y tiene el derecho de pedir al gobierno que atienda los clamores populares. Las instalaciones, los equipos y los vehículos de la UNAM fueron objeto de robos y destrozos de los que es responsable el ejército. Se están inventariando daños y pérdidas en primer lugar en bibliotecas y laboratorios. El equipo de oficina fue saqueado casi en su totalidad. La guardería no podrá recibir a los hijos de maestros y administrativos en varias semanas. La violencia en Santo Tomás y otras escuelas se originó en la represión ejercida por la fuerza pública ante la que hubo legítimos actos de defensa del Instituto Politécnico Nacional. Los estudiantes de Chapingo fueron obligados por civiles y militares armados a entregarla al secretario de Agricultura. El documento del Consejo Nacional de Huelga concluye La huelga estudiantil fue decretada en las asambleas soberanas de cada una de las escuelas que decidirán si se levanta. Seguramente continuará hasta la solución del pliego petitorio. Se acusó al gobierno por su indiferencia ante los actos terroristas con armas de alto poder contra el Politécnico, la Universidad y el Colegio de México y a la policía por los anónimos con una cruz pintada en rojo que han recibido a los encarcelados desde el 26 de julio. El propósito intimidatorio y el remitente son obvios pues los nombres y domicilios de todos los destinatarios se hallan en los archivos policíacos. El Consejo Nacional de Huelga reiteró que el movimiento no boicotea la Olimpiada pero ésta no puede mediatizarlo ni postergar sus demandas. Informó para terminar que 24 alumnos de la UNAM, el Politécnico y Chapingo formarán un comité de recepción para colaborar con el Comité Olímpico y mostrar que los estudiantes desean contribuir al mejor desarrollo de los Juegos. Por otra parte, miles de madres de familia enlutadas marcharon del Monumento a la Madre a la Cámara de Diputados para realizar un mítin de protesta por las persecuciones de jóvenes y el terrorismo contra instituciones educativas y exigir el cese de la represión y la satisfacción del pliego petitorio. La Unión Nacional de Mujeres Mexicanas reiteró su solidaridad con el movimiento y la madre de Lorenzo Ríos, asesinado por los granaderos, comunicó que ella continuará la lucha de su hijo. Se pidió la presencia de diputados para entregarles una solicitud de amnistía para los presos políticos y la exigencia de restablecimiento del orden, respeto a la Constitución, fin de detenciones y consignaciones ilegales y salida del Ejército de los Centros Educativos. Ambos documentos, preparados y entregados por la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, fueron recibidos por los diputados Humberto Acevedo, Guadalupe Aguirre y José del Valle, y por los senadores Armando Arteaga y Alfredo Ruiz Seco, que prometieron turnarlos a la Cámara de Diputados. El mitin terminó con un minuto de silencio a la memoria de los estudiantes muertos y el himno nacional. No se presentaron policías ni soldados y no hubo violencia. El secretario de Educación, Agustín Yañez, presentó el plan para la reestructuración integral de la educación en todos sus niveles, iniciado con el cambio paulatino del calendario A para que durante la Olimpiada nadie tenga clases y de acuerdo con el cual, quienes pasen de secundaria a prepa tendrán hasta ocho meses de azueto durante varios años. Yañez reiteró a la juventud la recomendación que he hecho durante largos años en el Magisterio. Entre el impulso y el acto debe haber reflexión. También dijo que las reuniones del Consejo Nacional de Huelga en instalaciones del Politécnico se hacen sin autorización de la Secretaría de Educación Pública. Y las siguientes son algunas repercusiones internacionales del movimiento estudiantil mexicano. En la Sorbona, los estudiantes parisinos realizaron hoy un mitin de apoyo a sus compañeros mexicanos. La Unión de Estudiantes Suecos entregó a la Embajada Mexicana en Estocolmo un escrito en que se solidariza con la lucha de los jóvenes universitarios y profesores mexicanos, protesta por los métodos brutales empleados por las autoridades de México y exige la libertad inmediata de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades de palabra y asociación. La policía de Helsinki arrestó a un grupo de estudiantes que efectuaban un mitin frente a la Embajada Mexicana en Finlandia y así concluyó este 30 de septiembre de 1968.